Amigos de BPITV, yo soy Lorena Borna, se le transmitiendo desde Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia. A mi lado se encuentra el señor Julio Carreño, él es hermano de Pedro Carreño, y nos va a contar la situación en la que se encuentra actualmente. Yo soy hermano de Pedro Carreño. Él nunca me ha ayudado. Yo vivo en San Antonio, en una pieza de una familia que me está ayudando. Yo lo que le pido a él y al gobierno es que deje pasar las ayudas, esas que ayudan alimentarias para todos los venezolanos, le pido a él. Y nunca, todo esto estoy enfermo, tengo los pies enfermados, hinchados, y no me ayuda para nada. Señor Julio, usted dice que él no lo ayuda para nada, pero usted ha intentado hablar con él, comunicarse con él, pedirle ayuda directamente a su hermano. Sí, pero no hay respuesta. ¿Usted cree que se beneficiaría con el ingreso de la ayuda humanitaria? Bueno, yo también, como los venezolanos también, claro que sí, eso es una ayuda que los venezolanos están esperando, pero el gobierno no permite que pase esa ayuda para allá, para Venezuela. Porque, digan, el puente, mañana jueves, ¿no? Van a cerrar eso, el paso de la gente y eso, porque ellos van a montar una cosa ahí, una... como van a ser en tienditas. Usted dice que está enfermo. Exactamente, ¿de qué está enfermo y cómo ha sido el proceso de conseguir insumos, medicamentos? Me han conseguido una pastilla para esto, porque tengo en los pies, una pastilla que la compraron aquí en Cúcuta, porque allá no le consiguen la medicina. Allá no. ¿Usted nos hablaba hace un momento que había bajado mucho de peso? ¿Cuánto peso bajó? ¿Cuántas veces comía al día? Bueno, yo las tres veces, sí, pero estoy... ¿verdad que estoy fuera de aquí entonces? ¿No come bien? ¿A veces me comía que me comía? No, pues sí, pero no engordo ni nada, y sigo igual, así como estoy. Si usted pudiese enviarle un mensaje directo a su hermano, ¿qué le diría? Bueno, el mensaje es que me ayuda a mí y también ayuda al país, a todos los venezolanos, también con esa ayuda que los otros gobiernos han mandado, para que deje pasar esa ayuda para Venezuela, para toda Venezuela, para que los venezolanos se ayuden con eso, porque con esa ayuda que él le va a mandar el gobierno, pero no... El señor Maduro dijo que no, que acá no iba a permitir la ayuda, pero dijo que un avión ruso va a llegar a Mequitía con toneladas de comida. Y la ministra que dijo estos días, que aquí, la ayuda esa que se levanta por aquí, que esa comida ya está toda mala, toda... y no se puede comer, toda dañina. ¿Usted se encuentra en territorio colombiano esperando la ayuda humanitaria, viendo o buscando información al respecto? Bueno, yo también espero la ayuda esa, y... Y para que el gobierno va a ver que... que ayude esa ayuda, mande esa ayuda para los venezolanos. Hay mucha gente, hay unos que se han muerto, hay unos niños también se han muerto, por eso, que no tienen... No hay comida, en Venezuela no hay comida, bueno, en toda Venezuela no se consigue nada, ¿por qué? Muchísima de la gente que viene para acá a comprar mercado, claro, porque qué puede hacer esa gente y no consigue nada allá. Y este señor, cuando hace cadena, dice que todo está bien, que hay suficiente comida, pero ¿a dónde? Hoy no hay suficiente comida. No hay comida, no hay medicina tampoco, no hay nada, completamente nada no hay. Bien, amigos de BPI TV, es la información desde Cúcuta, en el norte de Santander, Colombia. Ustedes tenían allí declaraciones del señor Julio Carreño, quien especificaba exactamente cómo ha sido su vida, a pesar de que es hermano del miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, y es uno de los miles de venezolanos que se encuentran a la espera del ingreso de la ayuda humanitaria que ha llegado a territorio colombiano y que se espera, sea el próximo 23 de febrero, cuando finalmente logre ingresar al territorio venezolano. Todas las incidencias, todos los testimonios, todas las acciones previas a este momento de la entrada de la ayuda humanitaria, usted podrá observarla siempre en vivo a través de BPI TV.